¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es El Poder de Cancún. Estamos en una transmisión más desde el restaurante Golden Sea Chinese. Los invitamos a comer. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien. Gerardo, es que yo te he estado. ¿Cómo le decías su apagio? Está bueno, está muy bueno. ¿De qué dijo Manuel Quero? Que tenía, no sé, tantas cosas, pero igual estaba muy bueno. Tofu, clara de huevo, maicena y creo que es caldo de pollo, ¿no? No, cilantro. Cilantro. Cilantro y res, carne de res. Y res. Pero está muy buena. Está muy rica. Pues aquí. Un tema más. Empezando la semana, una semana que, digo, en lo local tiene sus temas, en lo nacional empieza hoy con el anuncio de la firma de TNC, porque ya esto ya es un tratado de libre comercio como tal, como lo planteamos en Norteamérica. Un acuerdo bilateral. Es un acuerdo bilateral, vamos a ver si Canadá le entra, pero bueno, hoy todo el mundo está con este tema, interesante, pero vamos a ver, se hizo lo que Trump quiso. Claro. Oye, fíjate que está pasando una cuestión inédita en Quintana Roo. Yo nunca había visto, no sé si tú en alguna ocasión lo llegaste a ver, que en un escenario político a tan temprana, vamos a llamarle así, tan temprana edad administrativa, pues un gobernador de pronto, pues le crezcan los posibles sucesores, ¿no? Y esto obviamente, políticamente hablando, pues obviamente le va a generar pues grandes problemas, ¿no? Yo así lo veo. Yo creo que, no, yo creo que sí lo habíamos visto en algunos casos, en algunos casos, siempre de acuerdo que la elección federal intermedia, en este caso, tocó en el segundo año, en caso, en el segundo, casi tercero, pero la elección federal intermedia hace que salgan los sucesores, ¿por qué? Porque están los candidatos a Diputado Federal, principalmente los candidatos a Senado. Sí, pero no con tanto poder, como ahora. No, no, yo creo que... Siempre lo tenían controlados los gobernadores a sus posibles sucesores. Eso es diferente, pero... Bueno, eso me quiero, eso me refería. Eso es diferente, ¿no? Pero incluso, yo creo que el gobernador que pudo alargar más su sucesión, aunque le salió bastante complicada, fue Félix González, él alargó la sucesión al darle la candidatura a Senadora Pedro Joaquín, que ya había sido su gobernador, entonces, pues, alargó en ese momento la sucesión y este... Sí, porque cualquiera que se hubiera quedado en esa posición le podía representar... Exactamente, entonces, él alargó, en el caso de Beto, pues, la elección federal intermedia, pues, peonaron todos y él controlaba perfectamente a sus... En aquel momento... ¿Posibles sucesores que eran muy notoriamente a Carlos Sotini y Roberto Borges? No, 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 eso fue después, me refiero a... No, me refiero a con Beto. ¿A con Roberto Borges? Me refiero a que, bueno, ahí ganan la intermedia, la federal, ganan todas las diputaciones, sufrí y el control a sus... a los aspirantes que existían, pero ya existían. Sí estoy de acuerdo, había un... yo creo que más que el tiempo hay una circunstancia distinta, porque hoy los que se supondrían más fuertes candidatos a sucederlo, a suceder al gobernador Carlos Joaquín, no son de su partido. La realidad, lo que sucedió con Morena, por lo menos hasta este momento, bueno, fue una... es una realidad política que es innegable, la fortaleza que tiene ese partido ha hecho que quienes estén en ese partido, quienes militan en Morena, los candidatos de Morena que ganaron, pues tengan una posición en esta... pues, yo no le llamaría sucesión adelantada, pero en esta aspiración adelantada, mucho, muy sólida, ¿no? Y lo interesante es que todo esto resulta, o sea, lo hemos tenido diciendo desde el primer programa que hicimos, de una realidad política diferente. Es que, mira, Gerardo, el gobernador siempre es una figura que tiene los hilos del poder en en todos los ángulos, partidistamente, obviamente electoral y, por supuesto, en opción de gobierno. Con Carlos Joaquín las cosas han sido diferentes. Él, desde que él entra, él no se ocupa por tener el control absoluto. Incluso hasta reparte, o comparte el poder, con quien se le conoce como su asesor principal, que es este... Juan de la Luz. Y confía, obviamente, que se gobierne con este discurso de democracia y de libertades. Que era muy necesario en ese momento. Sí, por toda la ocasión que hubo, ¿no? Por todo lo que veníamos viviendo desde antes, ¿no? Pero, pero, y la ecuación parecía muy, muy acertada, porque incluso con los medios de comunicación hubo un trato, pues, un poco rígido. Vamos, los primeros meses de gobierno, de septiembre a diciembre, no se hicieron convenios de publicidad con ningún medio de comunicación. Tal vez, en los públicos, a lo mejor con algunos, pero que ellos sepan, con ninguno. Y eso, obviamente, creó una crisis económica, sobre todo para los propietarios de los medios de comunicación. Y también, algunos presidentes municipales, como Tender Pestrada, o la verdad, llegaron a decirnos que el gobernador les mandó decir que no hicieran convenios con los medios de comunicación. Tú sabes que el poder político va ligado con el poder periodístico. O sea, finalmente, requiere el gobierno de los medios de comunicación. Todo parecía que estaba muy bien en la ecuación, porque, pues, iba bien, iba marchando bien. O sea, de alguna manera, nadie se revelaba, de alguna manera no había exabuctos, no había confrontaciones, había inconformidad nada más. Pero había una realidad también, o sea, partíamos de un sexenio que habían terminado, en el que todo salió terriblemente mal. Pero eso es en cuanto a los medios. Partidistamente. No, 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 en todos los sentidos, la social, los medios. Por eso, partidistamente, Carlos Joaquín no agarra el liderazgo de ningún partido. Porque no llega, ¿por qué? Porque sí lo puede hacer, yo sí lo pudo haber hecho. Pero, 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 pero pudo haberlo hecho por el PRI, porque el PAN existe. No pudo operar. Empezamos a hablar de cuando empezó. Por eso, no. Cuando empezó, en lugar de quitarle el poder a Eduardo Martínez Sancina, lo empodera aún más, que es el que realmente es el dueño de la franquicia en Quintana Roo, del PAN. Pero es una franquicia muy... No importa, pero es, pero finalmente es un coto de poder político. Y ahorita tienen el Congreso en sus manos. No asume el poder tampoco en el PRD, se lo cede a Julián Ricalde, vía Jorge Aguilar Osorio, y así. En el PRI no le interesa tampoco tener el control, y obviamente quien lo tiene hasta ahorita es Félix González Canto, ¿no? Su exgobernador de Quintana Roo. Evidentemente. No sé si lo tenga ahorita. Yo sí, bueno, pues según los datos que yo tengo, yo creo que sí lo tenga. Lo que queda. Lo que quiere. Estamos hablando de lo que quiere. Porque de los tres partidos de los que acabamos de hablar... Félix no solamente tiene al PRI, también tiene al verde. Bueno, y suma de los cuatro partidos que existen que acabamos de hablar, son cuatro partidos que no haces... Pero eso no es lo relevante. Aquí lo importante es que él no asume el liderazgo, ni el control de ningún partido político. Estoy de acuerdo, Jonathan, pero tendríamos que entender la razón por la cual... Por eso, ahorita vamos con la razón. Estoy explicándote que él no asume el poder. No agarra el control de ningún partido político. No agarra el control de las instituciones electorales. O sea, estamos hablando de lo que comúnmente era, y eso empoderaba fuerte a un gobernante, a cualquiera. Los antecesores todos lo hicieron. Gémez quizá tuvo una falla al principio porque no tuvo el control del PRI. Después ya fue que logró obtenerlo ya en la segunda mitad de su gobierno. Pero al principio no, también tuvo un vacío fuerte que le quitaron la indigencia tal del PRI, que fue cuando la ganó Carlos Hernández Blanco. Pero bueno, no asume tampoco el control de las instituciones electorales. Y en su gobierno, obviamente, pues él tiene que manejar una crisis financiera muy fuerte que le deja a sus antecesores, lo cual obliga a no poder hacer también mucha obra pública, o no hacer obra pública. Todo esto le representa, obviamente, un gran descalabro en el poder político. Sí, más yo le sumaría una... Súmale todo lo que quieras. Y a lo que me refiero en el contexto, él llega, no con la estructura de ninguno de sus partidos, ni de la pandemia, ni de la época que no existía, ni se veía para nada, llega por el hartazgo que había en torno al gobierno de Roberto Borges, por un cansancio que había en torno al PRI, o sea, que ahí se dio, y que se acaba de ver peor todavía ahorita en esta elección, ¿no? Entonces, él también llega en un momento... Yo creo que... Es que... No quiero ir al cliché este del hombre y su circunstancia, pero al final de cuentas, en ese momento del país, lo que pedía la sociedad civil, lo que pedían los medios a nivel federal, los medios a nivel local, ¿no? Pero bueno, este... Que también coincido contigo en algunas cosas de eso, pero bueno, eso sería para otro programa, ¿no? Que tan útiles son realmente políticamente... Y yo lo menciono, yo lo menciono como por favor. O sea, algunos y tal, pero bueno... O sea, llega en un momento en el que la sociedad está pidiendo un cambio, una modificación que no haya en control de las estructuras electorales. Estamos hablando de hace dos años, ¿eh? Y hoy... Hoy vamos a tener un presidente por el que votaron 30 millones de mexicanos, y por el que, bueno... Que está haciendo absolutamente lo contrario. Estamos hablando de lo contrario, o sea, cambiamos así, o sea... Pero porque el poder así es. Pues sí, pero la circunstancia así es. O sea, cuando Carlos llega a la gubernatura, era mal visto que un gobernador se hiciera del poder absoluto. Y ahorita estamos... Pues no, yo no lo aplaudo. Pero es una circunstancia, y es la realidad. Donde Manuel López Obrador se está haciendo de las instituciones electorales, de los partidos políticos, del Congreso, o sea... Total y absolutamente. Entonces, yo creo que por eso hay que medirlo de cuáles circunstancias. ¿Dónde está el asunto? Por eso es que el cálculo cayó. Porque no se esperaba en este escenario. Eso, ahí es a donde podamos ir. Ahí es a donde sí creo que tenemos que llegar. Por eso el empoderamiento de figuras como... Maribel Villegas, las cinco partidas. De Luis Alegre. Ajá. Un saludo a Maribel. A ver, me preocupa en las... Al rato te va a llamar. Lo que quise comentar, pero bueno. Este... El de Luis Alegre. Por cierto, Maribel Villegas tiene... Está haciendo muy buenos spots. Está bien enfocada en los suyos. Está bien, está en los suyos. Ellos ya están en la campaña, pero bueno. Quién sabe, falta mucho tiempo. A eso me refería. Por eso yo sin que lo... Es que mira, como... Por eso toda la explicación que te estaba dando. ¿Cómo funciona el poder político en nuestro país? Cuando ven que el rey está por morir, entonces van corriendo todos a sumarse a quien podría ser su sucesor. Pero... En este tiempo, o sea, cuatro años todavía de que sale Carlos Joaquín, ya se está dando ese fenómeno. Y yo creo que es equivocado. Y lo percibimos en los medios. Y lo percibimos en los medios. Principalmente en los medios yo lo he percibido. Como ya dan por hecho. Que todo tiene que ver con Tabasco y con Morena. Y lo de Tabasco tiene una doble sección. Y me refiero a Arturo Abreu. Y me refiero a Morena por muchas razones. O sea, yo creo que es erróneo. Pero bueno, cada quien le juega las apuestas que le quiere jugar. O sea, yo creo que... Yo creo que el problema de Carlos Joaquín del gobernador, en la parte política, tiene que ver, y repito, con lo que hablamos desde el inicio de este programa. Es con quién y cómo enfrentar una realidad como esta, tan compleja. O sea, hoy, y te lo estaba comentando hace rato, hoy tuvieron los gobernadores, todos los gobernadores del país en la Conaguna, reunión con el presidente de los gobernadores, y se plegaron. O sea, nadie le reclamó abiertamente, ni le rechazaron el tema de los gobernadores estatales. ¿Qué tanto han dicho en los públicos? Que en privado te dicen, bueno, no, no, es algo que va a ser terrible. Y sí lo va a hacer. Y sí lo va a hacer. O sea, eso sin duda lo va a hacer. Pero es un tema de darlo. Sentado. Pero, pero a lo que me refiero es, o sea, contra esta realidad, ¿cómo lo vas a enfrentar? Por eso, y le sumas eso, todo lo que hemos hablado en los otros programas, le sumas eso, le sumas que hace falta un gran impulso a la imagen del gobernador, que le hace falta una depuración del gabinete, que hace falta que él asuma el control de algunas cosas que a lo mejor no ve bien que deba controlarlas, pero las tiene que controlar porque eso no. O sea, yo no quiero... Yo en lo personal creo que lo que hace falta es que asimile él y su equipo, incluyendo al superasesor, que comprenda perfectamente el nuevo escenario. que es un escenario muy complejo, Andrés Manuel López Obrado como presidente va a ser muy difícil. Muy difícil. Ya digo, ya lo está mostrando. Antes de que tú le proteste. O sea, muy, muy difícil. No van a hacer las cosas fáciles. Y sí, o sea, Andrés Manuel, ¿por qué va en el 19? Por los congresos locales. Claro. O sea, y van a luchar por el congreso local aquí y por la cercanía de esta elección hacia esa... Es que a eso me reflejía precisamente. Si no tienes el control político del Estado, ya perdiste presidencias municipales importantísimas, como Cancún, bueno, Benito Juárez, que es Cancún, y Playa de Cana, que es Solería. Y está... No creo que no se haya... Les está debiendo que van por el congreso. ¿Qué le queda? No, le queda... Le queda la necesidad de hacer política y de replantearse la manera de hacer... No, por eso. Me refiero a que ¿qué le queda políticamente? No le va a quedar nada. Le quedan sus nuevas alianzas, las alianzas que pueda tener. Tiene buenas alianzas, sí, claro. Las alianzas que pueda hacer, los candidatos que pueda... Pero entonces no va a gobernar. No lo sé. Yo creo que más bien tiene que gobernar para que esas alianzas sean muy sólidas. y tiene que gobernar junto con un equipo que no lo veo en este momento, pero con un equipo que entienda esto. Y que... No esté pensando en yo voy a ser el que suceda a mi jefe. No. Ahorita... O sea, los únicos que pueden estar pensándolo porque tienen el timing a su favor están en Morena. ¿Sí? Quizá el único que no está en Morena que tiene un timing a su favor es Pedro Capiluá y con su médico. También es muy... Porque me falta mucho, ¿eh? Sí. Y puede haber un desgaste muy fuerte y... Se tiene que deshacer de esas personas que realmente no le suman y que le restan mucho como Eduardo Martínez así le decía en el Congreso. Juan Carlos Pereira. O sea, ¿qué hace Juan Carlos Pereira al lado de Carlos Joaquín? Le hace daño. Personajes de esa índole no le favorecen, no le suman, le restan. Y yo no quiero decir... Porque ya ves que se ha enviripendiado mucho el nombre de Juan de la Luz. Yo no lo conozco. No creo que sea un señor que haga mal. Porque no es ni protagonista ni está pensando en... en política. O sea, yo creo que... Es un hombre que ha trabajado en las sombras desde toda la vida. Creo que sí le es una vez. No, siempre el comunismo ha estado siempre atrás de Carlos. Y por eso lo tiene, porque él no le representa un riesgo. Bueno, un riesgo político no, pero tiene también que medir el gobernador lo que ha sucedido con las decisiones que se han tomado. O sea, yo creo que... No, a ver. Aunque, aunque quien diga es que si hubiera tomado tal decisión Morena no hubiera arrasado. No, a ver, esto fue... O sea... No, no, tú tienes que ver eso. Morena arrasó aunque hubieras aunque tuvieras puesto de cabeza. Lo que sí debieron de haber sido muy previsores. O sea, porque con tiempo se pudo permear, se pudo sondear que Morena no tenía con todo. El problema es que está en que no tiene, aparte de la figura política del gobernador, no hay una... Y que no es un hombre que sea egoísta. No es un hombre que quiera... No es este emperador que quiere que solamente él busca. No lo es. Así es. Eso hay que... Coincido contigo plenamente. Entonces, él podría dejar que figuras políticas crecieran en su entorno. Que las necesita. Ese es el asunto que yo diría. Y él no es celoso, no es... No. No es una figura que diga no, 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 para nada. No lo es. Pero sí necesita tener sus propias fichas en este tablero de ajedrez. Porque si no, no va a poder jugar. ¿De eso se trata? Ese es el tema. Eso sí. Ahí es donde digo, o sea, del otro lado ya le crecieron los... Pues no sé qué, los enanos. Los enanos. Los enanos y... Dale. O sea, por una realidad, por trabajo propio, por una circunstancia, por lo que querramos. Ahí está. Mira, tiene una gran ventaja. Le quedan cuatro años. Una, dos, y milón de gente. O sea... Eso, eso sin duda. Él puede, muy sencillo y muy fácilmente, excepto con Maribel Villegas, él puede tener un buen trato y una salida de losa. Con quien sea. Tal vez con Maribel no. Pero con quien sea sí puede tener un buen trato. y a final de cuentas, pues él, no le conozco hasta ahorita, que tenga un pensamiento perverso, ¿no? Con rumbo a su sucesión. No, no. ¿Eso le ayuda? Yo creo que eso le ayuda, pero aquí el tema, aquí el tema de las figuras políticas de irlas, de irlas moldeando, que en un principio se vio que habían varios, y qué bueno que todo eso se vio cayendo poco a poco. Y cuando dio mucha libertad. Pero, pero tiene que preparar algo, porque va a tener que jugar en un tablero de ajedrez muy complicado. Sí. Aunque también es cierto, y tú lo acabas de decir, faltan varios años, el desgaste del observador y de la primera va a ser una realidad. O sea, no es... Mira, el tema, el tema del título de la sucesión adelantada, si tú sabes que es una alegoría, pero, digo, para reafirmar este punto, ¿no? Es una alegoría, pero con una gran certeza, porque, por todo lo que ya te dije, porque existe quizás un vacío que él debe llenar, para su propio beneficio. No, debe jugar. Y tiene todo, tiene todo para hacerlo. Todo. Es de un buen apellido, tiene donde, de gente, y tiene el poder. No, y además, yo sí reconocería que además ha sido un gobierno discreto, si bien no ha sido un gobierno grandilocuente, y que ha sido un gobierno discreto, que se requería, en este momento, hoy, en este momento, cuando llegué al observador, yo creo que no es necesariamente lo que se requiere. No, tiene que replantearse. pero, 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 en el momento en el que llegó, eso se agradecía. Un gobierno muy transparente, en algunas cosas, muy tranquilo, muy discreto, un gobernador sin tanto protagonismo, o sea, en este momento, en este momento no, o sea, en este momento, no, tiene que haber modificaciones, en todo, pues, si tienes un presidente, que es un rockstar, poderosísimo, atrabiliario, y con una estructura de poder, en cada uno de los estados, fuertísima, y con sucesores, ya que lo estás viendo ahí, pues, ya tienes que replantearte las cosas. Claro. Sí, modificar tu estructura básica de gobierno, que cuál es, no puedes volver a cometer los nuevos errores. Y tu comunicación directa con la gente, y la clase política. Sí, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que tiene que retomar él, una comunicación con la clase política, y principalmente una clase política, que se ha visto muy abandonada. Sí. Yo, en lo personal, Es el vacío que me refugía. Yo en lo personal, por ejemplo, veo, y no, no se me hace nada extraño, que pudiéramos ver, no sé si en el 19, pero, para la Guardia, y quizá en el 19, alianzas entre el PRI y el PAN, aquí, eh, o sea, yo no lo veo lejos, eh. Pues sí, Eduardo Martínez García, sigue liderando el PAN, todo es posible. No, me refiero a que, son los partidos que tienen que ser muy pragmáticos, o sea, no tienen nada, o sea, bueno, a menos que expiren solamente, a tener predominantes, o sea, en el comienzo. Pero es que, si no aspira, ni siquiera eso, o sea, ¿qué figuras fuertes ves en los distritos? O sea, algunos que busquen la reelección, ¿quién te gusta que busque la reelección? Pepe de la Peña por el Verde, que tenga cierta posibilidad, este, dos o tres, que tengan alguna posibilidad menor, pero en general, o sea, a quien Morena meta, le puede ganar, o sea, tiene que buscar nuevas figuras, tiene que tener nuevas alianzas que sorprendan, o sea, esto tiene que ser así de sorpresivo como fue Morena, así de sorpresivo tiene que ser, así, de ese tamaño, eh, o sea, lo que quede del PRI, que le cambien el NO, lo que sea. ¿Tú crees que le cambia el NO? Yo creo que, yo creo que sí, tiene que haber una reestructura completa de este partido, tiene que haber, o sea, y es un asunto de marca, porque la muna se vista de ser arcos, no se queda, tiene que haber un cambio en la estructura interna del partido, y en las formas, y en muchas cosas, pero yo sí creo que tiene que, y se puede replantear desde una serie de alianzas diferentes, el gobernador necesita aliarse con todo lo que no quede dentro del modelo, afortunadamente no tiene partido, entonces, incluso, incluso podría, de una manera muy, este, hábil, hasta podría poner los calientes de la Morena, para el Congreso, tendría que, tendría, una vida, sí, pero tendría también que entender que eso es ceder, es precisamente, el meollo del asunto, es el poder a un tema, a un costo, o sea, sí, es el meollo del asunto, por eso dije, a ver, el cálculo, al principio, del gobierno, sonaba, frente, mira, yo incluso, yo empecé a medir, todos los gobernadores, cuando empiezan en su gobierno, todos empiezan fortalecidos, y procuran, están muy fuertes en todos los sentidos, por eso incluso también, tienen muy buenos aliados en los medios de comunicación, para resaltar su imagen, con Carlos no, con Carlos, parecía que, era al revés, porque decía, anteriores fortalecidos, y al finalizar, o sea, en la recta final, bajaban los niveles de aceptación, con Carlos, parecía que era al revés, parecía que al principio, no le importaba, que su imagen estuviera fuerte, no le importaba, que aquellos que votaron por él, de pronto se desencantaran, y quizás pensaba, que en la recta final, precisamente iba a ser lo contrario, y va a fortalecerse, podría ser, pero con el nuevo escenario político nacional, yo lo veo muy complicado. A ver, pero es que yo vuelvo al mismo, que te decía hace rato, o sea, yo veo al Carlos, de hace dos años, en un escenario político, muy distinto al que es hoy, en un estado cansado, y agotado por los excesos, y por el protagonismo, y hoy, en un momento muy diferente. Muy protagonismo, el protagonismo lo daba, hoy necesitamos tener un gobernador muy fuerte, ¿por qué? Más allá de si sea protagónico o no, porque vamos a tener un presidente, no fuerte, muy antidemocrático. Que todos los días, le hablan a los mexicanos, por redes sociales. No, y no solo eso, y que toma decisiones, que están realmente afectando, afectando, o sea, y que te van a afectar, de manera muy, muy dura, o sea, bueno, eso todavía está en verano, ¿no? Hasta ahora no ha afectado en nada, se supone que podría afectar. Pues porque no, porque no ha hecho así, o sea, ya no está anunciado. Anuncia, y nosotros, digo, nosotros, me voy a sumar en el conglomerado, lo vemos como una posible afectación, pero aún no se sucede. Ah, bueno, sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso es cierto, pero, pero, por eso, pero en esta realidad, este es un gobernador muy sólido, y este es un gobernador que lucha por participar en ese juego de ejedrez, o sea, y que tenga sus fichas fuertes, si no, o sea, es que, es que si tienes un, yo sí el escenario lo veo como, controlando el congreso, controlando el senado, imagínate controlando el congreso local, o sea, ¿quieres qué? ¿Qué te queda? Esa fue mi pregunta, ese en rato. No, ¿Qué te queda? No, 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 ahí sí, o sea, y obviamente, con personajes como Luis Alegre, como Pedro Joaquín del Bosco, como Maribel Villegas, que ya, ya en el poder, pues obviamente ellos van a empezar a hacer campaña para la gobernatura, a cuatro años del gobierno, o sea, de que termine la administración, a eso yo le llamo, es una adelantada. Sí, coincido, sin embargo, creo que no es la primera vez que nos sucede, no, el escenario sí es totalmente diferente. Sí, vamos a poner el pasado inmediato, ¿no? Cuando Roberto Borges decide que José Luis Alegre Toledo iba a ser su sucesor, pues obviamente el cobala a todo el mundo, ¿no? Y sí, pues él se empezó a mover como si fuera el gobernador, ¿no? Tomaba decisiones como si fuera el gobernador, obviamente, con la avenida del gobernador. Por otro lado, teníamos también un Mauricio Húngara, que también estaba haciendo lo propio, también con la avenida del gobernador, pero también teníamos un Carlos Joaquín que desde la Ciudad de México, estaba ejerciendo también el poder. Pero, pero de alguna forma, si tú quieres dictatorial, autoritario, o como sea, Roberto Borges mantenía cierto control. ¿Por qué? Porque, pues ni Carlos podía ser tan abierto, ni tampoco Chamito podía sublevarse, ni Mauricio, o sea, tenían cierto control. Claro, su destino ya estaba marcado por sus decisiones equivocadas, ¿no? Pero, pero fue justo en la recta final de su gobierno, cuando empezaron a crecerle los que iban a ser sus posibles sucesores. Aunque se sabía, aunque se movían, pero todo era de manera muy correcta. En una realidad práctica diferente. En una realidad práctica diferente, claro. O sea, eso es a donde yo quiero ir, o sea, totalmente diferente. Hay que medir las cosas de acuerdo al escenario en el que estamos. Y el escenario en el que estamos es un escenario muy complejo, muy distinto. El, 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 el Estado, Quintana Roo, el Estado que creímos hace dos años que él llegó, no es el mismo de hoy. No, no es el mismo. Pero bueno, esperemos que, pues que, que se remonte el gobernador con nuevas acciones diferentes. Tiene que adoptar realmente una posición, coincides conmigo, no sé, o yo coincido con ti, no más gente, tú lo dijiste hace un momento, tiene que adoptar una posición en donde se tiene que comunicar más con la gente y hacer nuevas formas, ¿no? Yo creo que más que, además de comunicarse con la gente, yo creo que más bien tiene que asumir la política en el escenario en el que le toca vivir. Claro. Eso es, entre eso, entre todo eso está la comunicación, entre todo eso, están muchas cosas. El escenario que le está tocando vivir es un escenario que nadie, que ningún, bueno, los presidentes en el clímax del PRI mueran autoritarios y que eran todas las decisiones, pero los gobernadores eran de su partido, claro, y eran empleados del presidente, aquí no, aquí es todo un tema de que no son empleados, pero este hombre va a querer que fueran, que sean casi los suyos, o sea, y les pone una estructura paralela, o sea, sí, sí, es distinto. Claro. En fin, pues, muchas gracias, gracias por comer con nosotros y estar en un programa más de Poder de Cancún, desde el restaurante Golden Sea Chinese aquí en la zona hotelera, en Plaza Caracol, donde era antes Casa Rolanda. Gracias. 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 Gracias.